El Deputado Javier Hinojo El Deputado es protagonista de lo que está ocurriendo de alguna manera Vamos a hablar del caso Nacif Que también ha generado ruido en la legislatura Quiero preguntarle al Deputado Hinojo cuál es su posición Cómo lo ve al tema Y voy a hacer referencia a lo que me parece a mí está pasando institucionalmente Como consecuencia del escándalo institucional en la provincia de Juguay Me parece a mí que lo que pasa respecto a este tema Este conflicto, si usted quiere, institucional Es un claro retroceso Hay otras democracias dentro de la misma Argentina En donde se ve un claro fortalecimiento de los sistemas de pesos y contrapesos Y un ejemplo para revisar, para mirar con atención es Córdoba Si lo dejo ahí, para que ustedes si tienen algún interés por los temas republicanos o institucionales Córdoba es un ejemplo hoy de lo que está pasando allí Mientras que en la provincia de Jujuy ocurre todo lo contrario La tendencia es fortalecer el poder del gobernador en detrimento del equilibrio de poderes ¿Se da cuenta? Es decir, aquí el Ejecutivo se transforma en un órgano legislador Tanto o más poderoso que la legislatura Y hay dos ejemplos que demuestran lo que digo Dos, puede haber muchos más El copamiento del Poder Judicial para supuestamente blindarse de impunidad el gobierno Ante la estocada de alguien que pretenda juzgar a alguien En el marco de esta gestión Y ahora el copamiento del Tribunal de Cuentas Para desactivar, creo yo, el control de los supuestos negocios que impulsa el gobierno De manera que aquí hay una clara avanzada sobre dos institutos, creo yo, fundamentales Que ejercen el control de los actos de gobierno La Fiscalía General, que es otro tema Y el Tribunal de Cuentas, puntualmente Como consecuencia de la valentía de dos ciudadanas Caso inédito, creo yo Que denuncia mediante Pareciera ser que exigen que los organismos de control finalmente controlen Y en este sentido Esta acción, usted sabe Ha sido respaldada Por el poder político Es decir, por el propio señor Morales Quien ha destacado la valentía de estas dos señoras Y en virtud de esto Se me ocurrió imaginar un escenario Supongamos que los juicios Prosperen Y los acusados finalmente sean destituidos Si seguimos una línea de coherencia Algo muy complicado en la provincia de Jujuy O de sentido común Más complicado todavía No es mejor oportunidad, me parece a mí Para aprovechar Las nuevas vacancias Que van a dejar O que dejarían Supuestamente Los actores que hoy están acusados Y reemplazarlas Por personal más idóneo Ya que Obviamente el objeto de la denuncia Es la falta de idoneidad Morales ha sido más duro Ha dicho que forman parte De una matriz de corrupción Y de encubrimiento No sé qué cosa Con más razón entonces Sería interesante pues Ocupar Esas vacantes Con personal de excelencia Porque naturalmente Estamos hablando De los máximos organismos de control Creo que allí En condiciones normales Deberían definitivamente Estar los mejores Ahora Si la idea Es Cambiar ajenos por propios Ya que viniendo del señor Morales Me permito la sospecha Estamos frente a más de lo mismo Se da cuenta Es decir Seguimos contaminando Las instituciones Por sobre el principio De la probidad ¿Qué es mejor oportunidad De instrumentar Un concurso de antecedentes Y oposición Convocando a los mejores contadores A los mejores abogados Con experiencia en auditoría Y en control De las acciones De las acciones públicas O un fiscal General Con Idoneidad probada En el derecho penal Digo El gobierno está en la oportunidad De dar una señal Bien republicana Bien republicana De manera que Vamos a Esperar que alguien Hable en el gobierno Y pueda responder Estas cosas Ahora Me pregunto lo siguiente ¿Qué busca el gobierno? ¿La oportunidad De reivindicar Precisamente Los mecanismos De control Que prevé Una democracia Normal O quiere evitar Definitivamente Que lo controle Me parece a mí Que más rosca No es necesariamente Más democracia Y esta es Esta es la síntesis De lo que creo Está pasando En un minuto Conversamos sobre este tema Y otras cosas Y otras cuestiones Con el diputado Javier Hinojo Gracias director Muy amable El diputado Javier Hinojo Con nosotros ¿Cómo le va diputado? Gracias por venir ¿Qué tal Alejandro? Un placer estar aquí ¿Cómo anda? Bien Trabajando Preocupado Preocupado Por la situación Institucional Jurídica Política Que está viviendo La provincia Por los juicios políticos Que hacía referencia Soy miembro De la comisión Investigadora Venimos diciendo Desde el comienzo Que es un atropello Hacia las instituciones Una intromisión Del poder político Hacia otros poderes De hecho Se presentaron Dos ciudadanas Denunciando cuestiones Que son de altísimo Contenido jurídico E institucional Una de las denuncias Tiene 35 mil Foja No conocimos La denunciante Pedimos que vengan A ratificar Se las ocultó Tomó solo El diputado Tizón La ratificación Yo no tuve Nunca oportunidad De conocerla Y aparte Después con un video Que creo que fue Lo más bajo Ya el detrimento Institucional Y la falta De las reglas De protocolo De las investiduras El video Que vimos Que filtró El gobernador La verdad Con los procuradores Con los procuradores Me dio vergüenza ajena Yo como jujeño Ya no como perteneciente A un partido político ¿Habrá este El verdadero Morales? Yo no tengo duda Yo vengo diciendo No ahora Desde el año 2016 Que en Jujuy No hay diálogo Que hay atropello A las instituciones Persecución A los que pensamos Distinto Y creo que lo describió De cuerpo y alma Al gobernador Morales Cuando filtró Este video Creo que tiene reglas De etiqueta De protocolo Y sobre todo De respeto Hacia el prójimo Las investiduras De las personas Con quienes se habían reunido Me puede gustar O no gustar Los planteos Del que tengo al frente Ahora hacer lo que hago Es creo que De un nivel bajísimo Un gobernador Está obligado Por más que Vuelvo a decir Que lo incomoden O que no les gusten Las cosas A seguir las reglas Institucionales Y de protocolo Que son propias De su investidura Y aparte De este video Se desprende Clarito Que no son Dos valientes Eran dos personas Que están a cargo O cumpliendo Mandatos Del propio gobernador Porque se puso Al frente De este juicio Político Entonces Toda sospecha Que uno podía tener Si en verdad Se quería Investigar o no Quedaron tiradas Por el piso Hay una decisión Del gobernador Gerardo Morales De intrometerse En otros poderes Y quiere Pegar golpes Institucionales Por dos causas Coincido Parcialmente Con lo que usted decía La primera Es darle un mensaje A los otros poderes Cuando yo quiero Me llevo opuesto A las instituciones Son mensajes Que querrá dar Al superior tribunal Y al resto De las instituciones Que son propias De una persona Cuando empieza A perder La aceptación popular Que es lo que le está Pasando A este gobierno En vez De tener Una actitud Superadora Hacerse cargo De la crisis Los índices Que dieron ayer De Jujuy Y de la Argentina Son alarmantes Un estadista Un conductor Serio Toma el problema Llama al diálogo Y busca Las soluciones Acá nos gritaron Tarde la solución Que proponemos De la oposición Y redobla La apuesta Entonces Todo esto Son retrocesos Institucionales Muy graves Y que no solo Tienen que empezar A tener postura firme La legislatura Ni los otros Estamentos Las instituciones Intermedias También La propia justicia Que tiene presentación En la justicia Para despedirse Porque esto hace A la sanidad Institucional De todos Los jujeños Cuando una persona Se extralimita En los poderes En un sistema Republicano Empiezan los controles O el sistema De pesos Y contrapesos Acá No solo No hay controles Ni sistema De pesos Y contrapesos Sino que tenemos Un gobernador Que redobla La apuesta Y le dice Ojo Que estoy dispuesto A todo Entonces Caemos en la gravedad Institucional En la provincia Creo que Que esto quedó Vuelvo a decir Al descubierto Hay un gobernador Que decidió Llevar adelante Un juicio político Sin ningún sentido Ayer estuvimos Tomando testimoniales En la comisión Investigadora Fueron distintos jueces Diciendo El doctor El doctor Ficoseco No tenía cargo De la acción Penal Si los jueces De instrucción Si los jueces De instrucción Inclusive Hubieron algunos jueces Que dijeron Por los hechos De lo que Denuncia El fiscal Ficoseco Nosotros actuamos Iniciamos expedientes Entonces empiezan A tirar por el piso Todos los argumentos Que en verdad No es un juicio Jurídico Sino un juicio Político Las apreciaciones Que tenemos Es política Acá se denuncia Que hay un mal Un mal Desempeño En sus funciones Que está tirando Por el piso Todas las conclusiones Y un sector Político Que Apaña Las decisiones Del gobernador Todas estas Cuestiones Tendrán que ser Merituadas En el seno De la legislatura Yo creo que No va a prosperar Porque si bien Tenemos que realizar Un juicio Político Los fundamentos Jurídicos Los tiran Por el piso No presentar Una declaración Jurada Cuando hay una Acordada Del superior Tribunal Diciendo Ustedes no tienen Que presentar No nos puede Obligar Una ley De la legislatura A presentar Declaraciones Juradas Porque somos Un órgano Independiente En el caso Del propio fiscal Del propio fiscal Ayer Preguntamos Si había una Acordada Nos contestaron Que sí Y que ninguno De los nueve Miembros Del superior Tribunal Presentó La declaración Jurada Y mucho menos Los jueces Inferiores Entiendo El trasfondo O uno de los Trasfondos Que ha de estar De toda esta locura Tiene que ver Tiene que ver La interna Que tiene El señor Lelo Sánchez Con el propio Fiscal Tico Seco Y con los Miembros Del superior Tribunal No todos Parte O la gran mayoría Si yo creo Que hay un Gobernador Que ante un Conflicto Nunca usó Los mecanismos Diplomáticos O institucionales Para ver Cuál es el Problema De fondo Tiene Una personalidad Y una forma De actuar De ponerse Al frente Del problema Es decir Los problemas Los soluciono yo Del Poder Judicial De la Legislatura Del Ejecutivo Que así debe ser Debería actuar Solo en el marco Del Poder Ejecutivo Si la metodología Es tan torpe Como la ha aplicado Morales Yo creo Que parece Que no vamos A ningún lado Yo creo Que más que torpe El doctor Nayar Perdóneme El doctor Nayar Que es el abogado Apoderado De los vocales Del superior Tribunal Me dice Todo el proceso Es nulo Los procedimientos Utilizados Por los legisladores Es nulo Todo Si Son apreciaciones Jurídicas Que yo estoy Obligado Como diputado A tener Apreciaciones Políticas Si entiendo Más que nulo Son alarmantes Son alarmantes Los mecanismos Bueno pero perdóneme Yo que se haga Donde lo quiero llevar Digo Nadie hace nada Sin la orden de Morales Esto está claro ¿Cierto? Desde las denunciantes Hasta los diputados Que digamos Pusieron en marcha El operativo Estoy totalmente De acuerdo Y Hay un detrimento Institucional Político Porque si Nadie le dice Al gobernador Gerardo Morales Espera un poquito Que estamos Haciendo Macana Nos estamos llevando Puesto Todo Nos salpica Todo Y personal Yo siempre pongo El ejemplo Acá en Jujuy Se destituyó Un defensor Del pueblo Por haber presentado Un amparo Diciendo Las tarifas Son irracionales Se lo destituyó Se lo destituyó Por una supuesta Denuncia Que la justicia Dijo No hay Ningún hecho Delictual Ahora Atrás de la figura De un defensor Del pueblo Hay una persona Una persona Que está casado Que tiene familia Que su hijo Va a la escuela ¿Quién enmienda Los abusos Perpetrados Por Gerardo Morales? ¿Quién hoy? Me gustaría Que el gobernador Salga Y reivindique La figura De Ricardo Pierasoli Y diga Me equivoqué Me llevé Puesta A una institución Por defender Al pueblo ¿Qué pasó Cuando no hay Justicia Y no hay instituciones Nos salpica Todo Yo le pongo Un ejemplo Se destituyó El mismo día El intendente Del talar Y el intendente Fraile Pintado El intendente Del talar Repuesto en sus funciones Por la justicia En menos de 12 horas En Fraile Pintado Se llamaron a elecciones Dos años después Entonces cuando no se pone Límite A los atropellos A los atropellos Terminan complicando a todos Esto va a impactar A la larga En el crecimiento De la provincia De Jujuy ¿O no? ¿Qué empresario Puede venir Observando este espectáculo? Tal cual Si yo tengo que invertir Mi capital Y mi fortuna En Jujuy Y no tengo seguridad jurídica ¿Cómo lo invierto? Claro Si yo veo que Que un canal de televisión Opina una cosa Y viene el poder judicial Y se intromete Dentro del canal El canal que sea No hablemos de personas Hablemos de los atropellos Que se están realizando Entiendo Y uno cuando va escarbando Yo cuando estuve Cuando estuve en la reunión Con los procuradores generales Le dije Aplaudo que vengan a Jujuy hoy Y que destapen Lo que está pasando Pero esto no empezó a pasar hoy Empezó a pasar hace mucho tiempo Que se visibilice esto A mí me pone muy contento Y les comenté Acá se destituyeron intendentes Se destituyó defensor del pueblo Hubo gente Que de golpe De ser imputado Pasaban a ser miembros Del bloque Cambiemos Intendentes Que declinaron Su postura ideológica O de pertenencia partidaria Por el brazo ejecutor Que era la justicia Entonces Cuando no hay estado de derecho No puedo aplaudir Una decisión judicial Porque me conviene Y después enojarme Porque no me conviene La justicia Tiene que tener La venda Y las balanzas En todo su actuar Porque eso es lo que nos garantiza A todos los jujeños Que empecemos a cumplir Nuestro rol Yo como diputado Quiero tener la garantía De ejercer mi función Y decir lo que pienso Que siempre lo hice Sin miedo a reprimendas De otro poder Porque eso favorece La calidad institucional ¿Usted pudo hablar Con el presidente de la legislatura Sobre estas cosas? Con el presidente de la legislatura En el ejercicio de mis funciones Hablo 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 Seguido ¿Cómo lo ve? Sobre este episodio Sobre este episodio Puntualmente No charlé Charlé Sobre otras cosas Lo considero Una persona Mesurada No puedo opinar Lo mismo Del gobernador Le preocupa Hay un episodio Que involucra A un colega suyo Que es el señor Nassif Donde hay una denuncia penal Que dice que El señor Nassif Se queda con el 50% De la plata De un empleado ¿Esto le parece Otra locura? ¿O es una cosa Que está naturalizada? No Que esté naturalizada Yo debo decir Que no Yo no tengo conocimiento Que colegas Hagan esto Por un lado Voy a ir a favor Del señor Nassif Diciendo Hay una causa judicial Espero que la justicia Investigue Y se llegue al fondo De la cuestión Ahora de ser cierto Es una locura Es una locura Hay una frase Que dice Estoy en la cima Donde más fuerte Soplan los vientos Entonces cuando mayores Cargos tenemos Mayores responsabilidades Tenemos Y esto es una locura Desde cualquier punto De vista Sacarle el sueldo A un empleado Creo que ya No es solo Un deterioro Institucional Sino personal Ahora después Que a mí me impresiona Mucho Es decir Porque claro La sociedad Paga Digamos Los servicios Y los impuestos De un edificio público Que puede ser La legislatura Hasta ahí Podemos decir Bueno Una cuestión Sensata Ahora Utilizar recursos Públicos Para pagar La luz De la sede De un señor Me parece Otra locura Y esto Está en los audios Y mucho más Es coercitivo Yo por ejemplo Todos los meses Hago aporte partidario Porque tengo un sentido De pertenencia Con mi partido Y lo hago No por obligación Lo hago por compromiso Y con gusto Ahora si alguien Me obliga Y me dice Yo te doy un trabajo Pero darme plata Es una locura Porque es lucrar Con el estado De necesidad De una persona Una persona Que está trabajando Evidentemente Debe necesitar Su trabajo Y ahora Si yo me pongo En un grado De superioridad Como empleador Para Usar la necesidad De una persona Sacándole fondo Creo que ya No solo habla De La gravedad Como diputado Sino como persona Si esto Es real La verdad Que es totalmente Repudiable Ahora Hay mecanismos Por ejemplo Ahora Creo que En diciembre Viene la aprobación De los títulos ¿O no? Si ¿Hay mecanismos Para decir Mire señor Usted tiene este Este problema ¿Qué va a hacer? Totalmente ¿Puede hacer algo La legislatura? Si, si, si La legislatura Es jueza De los propios Títulos De los miembros La legislatura La legislatura Puede aprobar O desechar La incorporación De un diputado Y tiene los mecanismos Para decir Este diputado Asume o no asume Eso se realiza En la El Antes de la jura Se abre la sesión Se pide un cuarto intermedio Se analizan los títulos Y se aprueban O se rechazan Tiene los mecanismos Constitucionales Para Ver los antecedentes Personales Y profesionales En el ejercicio De las funciones De todos los diputados Este caso Explica el porqué El descontento De la sociedad Con la política Sin hacer generalidad No, no, no Quiero ser prudente En esto Pero digo Con todo Recién estábamos hablando De los actos Mire lo que pasa en Perú En Perú El presidente Cerró el parlamento Podemos discutir Los tamales Ya vienen Antidemocracia Pero fíjese Lo que piensa La sociedad Del parlamento ¿Y qué va a pensar La sociedad Si yo ayer estuve De las ocho y media De la mañana Hasta las once De la noche Tomando declaraciones Sobre un golpe Institucional Y el día anterior Publicaron los índices De pobreza Que la verdad Que a todos Los políticos Nos tendría que Encender las luces De alarma Y sobre todo Más allá De nuestras funciones De nuestro lado humano Nuestra empatía Con el prójimo Que está sufriendo Los políticos Cada vez Nos alejamos Más de la sociedad Yo cuando leía ¿Cómo no nos va a revelar Que más del 50% De nuestros niños Sean pobres? Que la gente Que tiene trabajo Porque la desocupación Es monstruosa Esté bajo de la línea La pobreza Y la política La respuesta Que esté dando Es juicio político Atropello Ver Las actitudes Altanera Irrepudiables De un gobernador Diciendo Te grabo Hago un discurso Voy a la cámara Del tabaco Y los insultos A los productores Que se quejan Me siento Al lado del obispo Y niego Todas las realidades Digamos una gente Que no tiene Totalmente nada que ver Con lo que pasa En la calle No, no La gente No está pidiendo Trabajo No está pidiendo Vida digna No está pidiendo Respuesta No hay que enojarse Cuando la gente Nos pide Que actuemos Cuando nos piden Que actuemos Tenemos que actuar No se combate La fiebre Rompiendo el termómetro Se la combate Con humanidad Con reacción Política Con Con diálogo Diciendo Estamos en una situación De crisis ¿Cómo salimos? No se sale Matando al que piensa Distinto Se sale logrando Los consensos Y viendo Cómo se soluciona El problema Yo no creo Que a nadie Le cambie la vida Si se destituye O no se destituye Una persona Ahora Si las funciones Si las instituciones Funcionan Por supuesto Que es más fácil Salir Ahora Si tenemos una crisis Tenemos un gobernador Que niega Y no atiende La crisis Y aparte de eso Las instituciones No funcionan Por supuesto Que estamos Años luz De salir Y muchas veces El silencio De muchos organismos Como instituciones Intermedia El silencio Aturde Y todos Tenemos que tener Un planteo firme Y no tener miedo Y creo que eso Es lo que le está faltando A Jujuy Sanidad Primero perder el miedo Yo critico El actuar De ciertas instituciones Pero a la vez Me solidarizo Yo no soy así Yo no Ahora Que cosa Que chifladura Porque digo Un gobierno Que se supone Llegó el poder Para erradicar el miedo Pero termina Instalándolo Totalmente ¿No? Una cosa es La paz Y otra El orden ¿Cómo puedo hablar De paz Si la mitad De nuestros chicos No comen? Si la gente Que tiene trabajo Está bajo la línea De la pobreza Y si los que mayor Representación tienen Le tienen miedo A un gobernador Eso no es paz Es orden Y en muchas En muchas épocas De nuestra historia Fueron nefastas Y hubo órdenes No nos equivoquemos Hay paz Cuando podemos Convivir tranquilamente Cuando puedo Sentarme a discutir Más allá De que no logremos Los consensos Pero lo digamos Sanamente Ahora si persigo Al que piensa Distinto Si lo agredo Si la institución No está actuando Como me gusta Me la llevo puesto Eso no No tiene nada Que ver con la paz Gracias por venir No, gracias a usted Muy amable El diputado Javier Hinojo Con nosotros Chau 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 ¡Gracias!